Tengo la fuerza de Sansón y el valor de Edeon Y el corazón de David y el Espíritu de Dios Eh, héroe, seré Eh, héroe, de la fe En ti confiaré y la victoria tendré Por la fe, héroe, seré Eh, héroe, de la fe En ti confiaré y la victoria tendré Y por la fe Y por la fe Tengo la fe de Abraham Y el valor de Josué Tengo el poder de Jesús Y por su sangre libre soy Eh, héroe, seré Eh, héroe, de la fe En ti confiaré y la victoria tendré Y por la fe, héroe, seré Eh, héroe, de la fe En ti confiaré y la victoria tendré Y por la fe Tengo la fuerza de Sansón Tengo la fuerza de Sansón y el valor de Edeon Y el corazón de Dios Y el corazón de David y el Espíritu de Dios Y el corazón de David y el Espíritu de Dios Eh, héroe, seré Eh, héroe, de la fe En ti confiaré y la victoria tendré Y por la fe Y por la fe Y por la fe Tengo la fe de Abraham Y el valor de Josué Tengo el poder de Jesús Y por su sangre libre soy Eh, héroe, seré Eh, héroe, de la fe En ti confiaré y la victoria tendré Y por la fe No temeré a las fuertes tormentas Ni a un ejército que se levante En ti confiaré y la victoria tendré No temeré a las fuertes llamas Ni a un ejército que se levante Ni a un ejército que se levante En ti confiaré y la victoria tendré Eh, héroe, seré Eh, héroe, de la fe En ti confiaré y la victoria tendré Y por la fe Y por la fe